¡Encendiado! ¡Ay! Miren que he caminado El que tiene esa mujer Miren que he caminado El que tiene esa mujer Ella camina pa'lante Camina pa'atrás Camina pa'lante Oye, camina pa'atrás Camina como el cangrejo Pa'lante y pa'atrás Mira, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Y digo, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás ¡Abrado! Y bueno que está Oye, pa'lante y pa'atrás Miren que he caminado El que tiene esa mujer Miren que he caminado El que tiene esa mujer Ella camina pa'lante Y camina pa'lante como el juez Y camina pa'atrás Camina como el cangrejo Pa'lante y pa'atrás Ay, ay, y bueno que está Josepa pa'lante y pa'atrás Y dijo, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Ay, ay, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Miren que he caminado Miren que he caminado El que tiene esa mujer Miren que he caminado El que tiene esa mujer Ella camina pa'lante Y camina pa'atrás Como el juez Camina pa'lante Y camina pa'atrás Pero, ay, y bueno que está Mamacita pa'lante y pa'atrás Y dijo, y bueno que está Josepa pa'lante y pa'atrás Ay, y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Oye Ay 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 Y bueno que está Pa'lante y pa'atrás Oye Ay Ay Josepa Pa'lante y pa'atrás Pero mira Y bueno que está Mi buena que está Y buena que está Mi buena que está Vale Y buena que está Parole Pa'lante y pa'atrás E Música 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 Música